¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos al canal. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo actualizar los drivers correctamente y hacer una instalación limpia que no les traiga problemas en el futuro. Por forma general, la gente hace esto. Abre su driver de AMD, le da al botón aquí para que verifique si hay alguna actualización y una vez que se verifique aparece la nueva actualización. Darle por aquí no es la mejor opción porque estás instalando un driver sobre otro y sobre otro y sobre otro. La manera correcta es hacer una instalación limpia. Para ello utilizaremos un programa. Se habla mucho de internet de un programa llamado DDU que es para desinstalar drivers de video. Pero AMD tiene su propia versión exclusivamente para sus propias tarjetas y el cual es mucho más fácil de utilizar que el DDU. Y es lo que vengo a mostrar. Para ello nos vamos a la página de AMD que les dejo acá en la descripción y descargamos el AMD Cleanup Utility desde este enlace que está aquí. Y al mismo tiempo descargan el último driver que van a instalar. Y ya con los programas descargados procederemos a darle doble clic al AMD Cleanup. Y nos va a salir este pequeño cuadro que nos indica que la utilidad de AMD necesita reiniciar el sistema en modo seguro para hacer el trabajo. Le vamos a dar que sí. Yo paro aquí el video y vuelvo cuando esté reiniciado el sistema. Ya que estemos en el modo seguro, si tienes Windows 11 es posible que te aparezca esta ventana del navegador. Solamente la cerramos. Y ahora nos aparece el cuadro de la utilidad de AMD donde se nos dice que este procedimiento eliminará la instalación del driver. Le damos a aceptar y esperamos que termine. Una vez culminado, le damos a finalizar. Y luego en sí. Yo vuelvo a parar el video aquí y nos vemos cuando se reinicie el sistema. Ya dentro de Windows ya lo que nos queda es instalar el driver de video. Damos doble clic aquí y comenzamos la instalación. En el proceso de instalación del driver del video no puedo grabar porque se va a corromper el video. Se va a corromper el archivo. Así que lo pararé un momentico y lo continuaré después. Va a haber un pequeño salto. Le damos a install donde primero va a ser una descompresión del archivo. Y luego. Ya en este paso, culminó la instalación y nos pide reiniciar nuevamente el sistema. Así que toca parar otra vez el video y volvemos luego cuando entremos nuevamente en Windows. Ya habiendo reiniciado el sistema, la instalación ha sido completada. Ahora solo nos queda una pequeña configuración. Nos vamos aquí y abrimos el programa de Adrenaline, que es el programa de los drivers de AMD. Y le damos a configuración rápida. Elegimos estándar. Continuar. Y eso es todo. Ya el driver está completamente actualizado. Esta es la manera más segura de actualizar el driver. Ya que no se acumulan instalaciones sobre instalaciones que a la larga pueden traer conflictos en el sistema. Llegando al punto de tener que formatear la máquina. Con la consecuente pérdida de datos y tiempo. Y bueno, hemos llegado al final muchachos. Recuerden que dejaré enlaces tanto del driver como de la herramienta de AMD en la descripción. Y no me queda más que despedirme. Pero antes de hacerlo, quisiera pedirles que se suscriban al canal. Que me dejen su gran like. Que ayuda a la difusión de los videos. Y un comentario si tienen alguna duda. También pueden seguirme en mi cuenta de Twitter. En la cual estaré avisando cada vez que subo un video. Más otros comentarios respecto al juego, respecto a software, respecto a hardware. O cualquier otra consulta directamente que quieran hacer por ahí. También pueden hacerlo. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.